Una generación alabará tus obras a otra generación y anunciará tus hechos poderosos. Congreso para Padres, legados, legados. Se llevará a cabo julio 16 de 9 de la mañana a 3 de la tarde. En llamada final, Downy. En la palabra, el apóstol Otto René Azurdia, Pastor José Arriaga y la doctora Marta Julia Azurdia. Costo, 8 dólares por persona o 15 por pareja. Para más información al 562-231-4660. Habrá cuidado de niños. Te esperamos.